Estoy más tiempo en mi cabeza que al sol Pienso más en mi tristeza que en vos Tengo algo de miedo y es mi voz que le hace ¡Bum! al corazón y al miedo Alguien me dijo hacete amigo del dolor Y aposté fuerte en las cuestiones del amor Pero al verte acá de nuevo Vi que no, que no, que esto no era un juego Y como soy mal perdedor Te canto otra flor Y el resto del dolor se va con vos A la deriva Y el resto de partida me lo juego en esta vida de dolor Aquí en mi pecho vive alguna confusión Y escucho voces que me gritan ¡Chicagón! Vas a dar un paso al frente, vas a liberar las trabas de tu mente En mi mirada no verás nunca la paz Si soy mediocre vas a ser lo que hay Ya no cierro más la puerta, quiero ver el sol Quiero verte desde el caer Y como soy mal perdedor Te canto otra flor Te canto otra flor Y el resto del dolor se va con vos A la deriva Y el resto de partida me lo juego en esta vida de dolor Y como soy mal perdedor Te canto otra flor Te canto otra flor Te canto otra flor Y el resto del dolor se va con vos Y el resto de partida me lo juego en esta vida de dolor Y como soy mal perdedor Te canto otra flor Y el resto del dolor se va con vos A la deriva Y el resto de partida me lo juego en esta puta vida de dolor A ver los cuatro pesos, che A ver compañero, sacame esta pena del pecho que no paran de crecer Y a ver estos vientos, ¡Avive en esta brasa! Mal perdedor Que se la pasa jugando Mal perdedor Que se la pasa jugando ¡Suscríbete al canal!